Bueno señores, segunda partida en captura de droides Aquí tenemos que controlar a tres droides para poder ganar la partida Vamos, aquí tenéis, para cambiar el aspecto si queréis Los gestos, choca el puño, en fin, esa es una tontería Pulsas para unirme Hay que capturar tres droides para ganar la partida He jugado una partida bien, no se me ha dado mal, demasiado bien para mi Para lo torpe que soy La verdad que lo que he jugado me ha gustado, vale, me ha gustado Vamos a ver, venga, omitir, empezar con el compañero No disponible porque se lo acaban de cargar, pobre Y yo soy rebelde Porque el mundo me hizo así Obviamente Mierda, mierda, mierda Y aparece el Big King este por aquí Pesado el papa frita este, tío Ya me he metido dos veces Bueno, yo porque llevo una mujer, a ver Bueno, vale Aquí un droide Hay que acercarse Que tarda siete años Joder, macho Esto que carajo es Dio que han puesto ahí a una torreta de infantería No vale la gente, macho Aquí cuido con caerse Que esto es fango Del malo Ya, ya, ya Recuperar esos droides Nos estamos apoderando de un droide Joder, coño Y yo Vamos a ver este que hace aquí Es que son gente que se quedan Es que en el battle En el hotline Me gusta por eso, tío Es que son gente Que se quedan en un sitio Y ahí, y ahí Y no Y no se mueven para nada, tío Y es que es increíble Yo no me puedo explicar A la gente cómo juegan, tío Van por las bajas, nada más Estas las rachas de bajas A ellos se las sudan todos, tío No, hombre, no Aquí ir a ganar A mí no me gusta perder nunca, nunca Me gusta perder Hemos asegurado un droide El trabajo es tener Más que me hubiera faltado Como me hubiera matado a mí Vamos 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 a pagar ahí, vámonos Tiene alguna Una narita por ahí Proteged el último droide ¡Vamos! Están los droides ahí ¿Esto por aquí? ¿Vamos a esto? ¡A por los droides! ¡Venga! Hemos tomado el droide Encontremos el resto Y acabemos con esto ¡Muy bien! ¡A traídos a las señores! ¡A traídos a la venida! ¿Aquí hay algo? La verdad que me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha... Me esperaba... No sé qué es lo que es eso La verdad no lo sé Esto que hay que acercarse aquí Al bisarraco este ¡Venga ya, coño! ¡Ah, vale, 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 vale! Hay que pulsar la X ¡Vale! Eso yo no me había visto antes ¡Venga, coño, ya! Con el puto robo este Que parece un bartolito ¡Qué asco, tío! ¡Pillado, hijo! ¡Venga, ya está, asegurado! ¡Puta! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No vamos mal, no vamos mal! Vale, venga Venga, vamos Segurando los droides Pero es que no ¡Hemos avistado un droide! ¡Asegurémoslo! ¡Uy! Cuidado que me caigo Que... Venga, vamos A por aquel ¡Ey, que me caigo! ¡Vaya, hombre! ¡Joder! ¡Berta! ¿Quién es Berta? ¡La que se llevó a la puerta! ¡No! ¡No! Es que... Es que... Yo no sé por qué, pero... He perdido un montón de partidas, tío Me acabo de perder, perder, perder Esto es un robot Me cago en toda su puta madre Lo más feo, tío Me gusta, tío Me cago en toda su puta madre Chiquillo ¿Tú te crees que soy derecho, tío? Torpedo, dice Torpedo fotones Torpedo sexual Venga, vamos a por este Asegura, dice Asegura Espérate, asegura Vale Lo he de capturado No, con todos no Porque este no Venga, coño ya Con el puto droid Me cago en los muertos droides Otra vez la Berta Con la puerta Me cago en la madre Que lo parió, tío Foder, macho Me cago ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Es que Siempre cae con el equipo Que pierde, tío Droide energético localizado Vamos a recuperarlo Uf Chiquillo Ahí lo ha hecho bien, pero Asegura Vale Vale, vale, vale Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Vamos a capturar Aquí hay un power up Vamos a ver lo que tiene Hay un blaster Por si vienen por ahí Debería haberlo puesto en otro lado Pero bueno Vamos a dejarlo ir ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Están tomando el control Del último droide energético Chiquillo La gente Eso que es lo que ha sacado Eso que es lo que es ¡Ein! ¡Eso no sé ni para lo que es Por mis muertos Se me lo robó Los droides Estos que se ponen No sé ni para lo que es De verdad Pero bueno Venga ya, hombre Por Dios Por Dios, tío Manda cojones, ¿eh? Manda cojones ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¡Fu! Hostia, es que Sí, quillo, hijo Está muy bien A mí me gusta mucho, tío Es que tiene dientes de tierra Que te... ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí Asegura Asegura Me cago en la madre Que te parió Con... Tío, es que a veces Que da coraje Con joder Pero es que no Venga Joder, ¿qué vas a hacer? Dios, que... ¿Qué oscurobó? ¿Qué oscurobó? ¡Mala pipa! ¡Mala pipa tiene el robo este! Venga, hijo Sí, hijo Sí, picha Vamos a encontrar el resto Vale, este está... Este está bien En las 37 segundos A ver si podemos Y aparece el amigacho Y aparece el amigacho Venga, tenemos dos droides Tenemos dos droides Venga, así podemos asegurar este Este es cero Están asegurando un droide Debemos detenerlo Vale Que tiro, que me cae aquí Venga ¡Qué asco! ¡El robot! ¡Por Dios! ¡No podemos permitirnos perder el último droide! ¡Que no! Si se da bulla Vale Derrota, tío Mira, por el último segundo Me cago en la madre Que lo parió el último segundo 10-11 Bueno, no está mal No está mal Perdona Me voy a poner cabrera Pero es que como yo Es que hay cosas que no Que no entiendo Está guapo el juego, ¿verdad? Bueno, pues igual ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uy, coño Qué tío más feo, hijo A ver, llega el nivel 4 Ay, que me ha faltado No hay menos Hombre, por Dios Vale Bueno, pues nada Ya lo habéis visto Vamos por el siguiente modo de juego Tocadyear ¿Quién sabe? Tocad drin Yo No No